¡Esto es Chicas Cosmo! Cuando uno piensa en los actores de Hollywood, solamente se nos puede venir a la mente glamour y lujos. Pero ¿sabías que estos profesionales del entretenimiento también están dispuestos a perder su salud y hasta su integridad con tal de realizar bien su trabajo y de mostrarnos en pantalla una excelente interpretación? ¿Qué te parece si juntos conocemos a los actores que han sufrido accidentes en el set? Harrison Ford Harrison se ha caracterizado por ser un hombre de acción y al cual le encanta asumir riesgos en sus personajes. Es por esto que mientras se encontraba filmando la Guerra de las Galaxias Episodio 7 en las afueras de Londres, una puerta de la nave espacial halcón milenario de su personaje, Han Solo, se le cayó encima, provocándole que se rompiera una pierna. Rápidamente fue trasladado al servicio de urgencias, donde fue operado de emergencia. Pero Ford, como solo los grandes actores hacen, se recuperó lo más pronto posible y regresó para completar su trabajo. Brad Pitt Todos recordamos la participación del talentosísimo Brad Pitt en la cinta Troya, una de las actuaciones que más reconocimiento le generó al actor. Y tal parece que todo el esfuerzo físico en esta cinta valió la pena, ya que durante la filmación de esta, Brad se rasgó un tendón realizando una de las peleas. Después del tratamiento, cuidado y mucha terapia, terminó de grabar la película. Halle Berry En el 2013, mientras se encontraba grabando la cinta de Cole, Halle Berry sufrió una fuerte caída. Como resultado de esta, recibió un golpe en la cabeza, por lo cual tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital y quedarse en observación. Pero Halle ya es cliente de las clínicas, ya que mientras interpretaba a Catwoman, se le cayó un foco en la cara. En la cinta gótica, su compañero de reparto, Robert Downey Jr., no midió su fuerza y terminó fracturándole un brazo. Y más tarde, en la cinta de James Bond, se lesionó los ojos con una granada de humo. Daniel Craig Interpretar a la gente más intrépido y valiente del mundo no es nada fácil. Y el actor Daniel Craig lo sabe muy bien, ya que ha sufrido numerosos accidentes durante el rodaje de las películas del 007. Por ejemplo, en una pelea en la cinta Casino Royale, perdió dos dientes. Y en la cinta Quantum, se cortó la yema de un dedo, además de cortes en el rostro y daño en las costillas. El caso de Zac Efron, aunque un poco extraño, simplemente nos demuestra lo metido que están en ocasiones los actores en el personaje que se entregan de más. Por ejemplo, en la cinta Buenos Vecinos, la cual aunque no tiene ninguna escena de riesgo, el personaje de Zac se encontraba muy enojado y golpeó la pared. Lo cierto es que el golpe fue tan fuerte que el actor terminó con la mano rota. Leonardo DiCaprio Bueno, pero si Zac se entregó a su personaje, Leonardo no se queda atrás. Y en la cinta Django, en una escena que da un golpe en una mesa, el actor rompió un vaso y con este se cortó la mano. La sangre que vemos en la escena es verdadera. Lily Collins Lily es muy entregada con su profesión. Por esto, cuando grabó la cinta Espejito a Espejito, donde lucha con espadas y da golpes, no quiso valerse de ningún artilugio y ella misma realizó las escenas. Además, el precio de su esfuerzo, varios golpes, raspones y contusiones, lo que le provocaron fuertes dolores en las manos. Ben Affleck La personificación de un superhéroe en pantalla no significa que los actores no sufran lesiones. Y es así como el actor Ben Affleck, que interpreta a Batman en la cinta Batman v Superman, sufrió una lesión en el hombro tras realizar una acrobacia mal planeada. Robert Downey Jr. Otro ejemplo de actores fingiendo ser héroes, pero que salen lastimados en la vida real, fue nuestro queridísimo Tony Stark, digo, Robert Downey Jr., quien se lesionó un tobillo durante una escena arriesgada en la cinta Iron Man 3. ¡Ah! Isla Fisher Isla estuvo a punto de morir ahogada mientras grababa una escena en la que tenía que salir de un tanque lleno de agua en el que estaba atrapada. Esto en la cinta Los Ilusionistas. El sistema de seguridad falló y la actriz permaneció bajo el agua durante tres minutos. Vaya que ser actor es una profesión peligrosa. ¿O a ti? ¿Qué te parece? Esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí solo te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Envío cariñosos saludos a Besitos baranduleros. Adiós.